El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, se convirtió en el primero que hace un compromiso con la provincia de San Cristóbal al comprometerse este martes a apoyar su plan estratégico. Abinader aprovechó el escenario para plantear los 10 puntos principales de su propuesta para San Cristóbal, que están incluidos en los lineamientos generales de su plan de gobierno. Mi compromiso es que esta provincia reciba los recursos necesarios para generar el desarrollo que permita que cada uno obtenga el bienestar en su propio pueblo. Estamos diseñando también una comunicación vía tren, también entre San Cristóbal y Santo Domingo, para mejorar el transporte. En la actividad celebrada en el Instituto Politécnico Loyola estuvieron el rector de la Academia Padre José Rafael Núñez Mármol, el expresidente Hipólito Mejía y el presidente de la Cámara de Comercio de esa ciudad, Melvin Brioso.